Señor, teniente a tus discípulos, queridos, protección a tu nación. Señor, teniente a tus discípulos, queridos, protección a tu nación. Señor, teniente a tus discípulos, queridos, protección a tu nación. Señor, teniente a tus discípulos, queridos, protección a tu nación. Señor, teniente a tus discípulos, queridos, protección a tu nación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!